Antioquia la más educada. Escuela de Campo. Invitarmos a todos los televidentes de Teliantioquia para que den una pasadita por Santa Bárbara. Es un municipio muy acogedor y muy bonito por todas las características que tiene. Esta escuela de campo al municipio de Santa Bárbara lo ha beneficiado en el sentido de que se han capacitado alrededor de 35 productores de la zona de influencia de la cooperativa de apicultores. En la apicultura hay tecnología pues nueva también, se ha avanzado mucho. Pero son medios de compartir, de experimentar con otros apicultores de otras regiones y otros departamentos incluso. La educación acá en el campo, pues antes no se había visto que llegaran estos programas al campo, así como lo estamos experimentando ahora. Esto nos ha permitido mejorar la calidad de vida. Santa Bárbara es tierra de paisajes y frutas. Cuenta con una amplia panorámica sobre el cañón del río Cauca y sobre el suroeste antioqueño. Tiene un futuro promisorio para su sector agropecuario, gracias a la educación que llega para formar nuevas semillas de líderes en el campo. Hoy conoceremos cómo la apicultura y la piscicultura se perfilan como actividades para la competencia y el desarrollo de este municipio. Municipio de Santa Bárbara Este municipio tiene el mejor mirador de paisajes y por eso es conocido como el Balcón del Suroeste Antioqueño. La hospitalidad de su gente lo hace llamar la cuna de la cordialidad y su constante producción de frutas hace que sea el principal proveedor de Medellín y municipios aledaños. Santa Bárbara es un municipio netamente agrícola, es un municipio donde tenemos cuatro bastiones, digamos cuatro productos importantes. Siendo el más importante este mango que estamos manejando hoy acá. Tenemos aguacate, tenemos cítricos, caña panelera y café. Santa Bárbara es un municipio muy acogedor, un municipio muy bonito, cerca de Medellín, muy central. Muy central a la carretera vía Pereira-Armenia-Cali. Santa Bárbara es un municipio muy agradable, tiene 42 veredas, la mayoría productoras de fruta, de que gusta mucho en el mercado de Medellín. Si bien el sector productivo de Santa Bárbara es por excelencia los cultivos frutales, la parte pecuaria también se perfila como un área de gran desarrollo para el municipio, entre los que se destaca la piscicultura y la apicultura. En Santa Bárbara, después del mango, vivimos de la apicultura, de la caña de azúcar, del café, cítricos y otros. Aquí hay producción de miel, aquí hay colmenas, en los campos hay colmenas de miel de abejas, y se produce mucho, sacan mucha miel la gente del campo. Por ejemplo, yo tengo mis huertas caseras porque las huertas de las oportunidades, que es tener una huerta llenita de cosas en la casa, es una maravilla, que anterior no se veía sino que teníamos que comprar. Ahora el cuento de la gobernación con las huertas de las oportunidades nos ha ido muy bien, porque también lo estudié y tengo mi huerta muy productiva. Santa Bárbara es un municipio que contará con uno de los 80 parques educativos, que se convertirá en un lugar emblemático para el desarrollo educativo de la región. Va a quedar aquí cerca donde está el Coliseo, esperamos que el parque educativo llene una cantidad de necesidades que hay en el pueblo. A ver, el parque educativo es una institución que se va a construir pensando siempre en fortalecer lo que somos. Para recrear los niños, para que los profesores tengan más capacidad de enseñarle a la gente. La cooperativa de apicultores de Santa Bárbara sabe realmente lo que es un compartir de saberes y saben que cuando no se pierde un peso y se invierte en educación, se puede transformar la forma de producir y lograr mejores resultados. La función polinizadora que ellas cumplen contribuye al desarrollo de la actividad agrícola y la conservación de la biodiversidad. Al regreso conoceremos una de las escuelas de campo más bonitas y con mayor beneficio para el equilibrio de nuestro ecosistema. Ese compartir de saberes entre apicultores ha sido muy, muy beneficioso. Entonces, en el campo educativo ha habido una transformación de nuestros apicultores. Ahora con la educación y con las capacitaciones y con Antioquia la más educada que hemos tenido, todas estas capacitaciones vemos que sí se puede salir adelante. Acá en la vereda y en general en Santa Bárbara, pues hemos vivido del café. Y esto de la piscicultura es algo nuevo y es algo que nos gusta mucho y que lo estamos aprendiendo a trabajar. La Reina Dorada es el nombre de los productos que la Cooperativa de Apicultores de Santa Bárbara vende. Productos 100% naturales que los 32 productores asociados pueden comercializar de manera garantizada, recibiendo además capacitación y constante asistencia técnica. La Reina Dorada Esta escuela de campo al municipio de Santa Bárbara lo ha beneficiado en el sentido de que se han capacitado alrededor de 35 productores de la zona de influencia de la Cooperativa de Apicultores. Entonces el SENA le brindó la capacitación, la asesoría técnica, se realizó el montaje de la unidad productiva y de eso ya hay un grupo de aprendices que terminó la escuela de campo y montó la unidad productiva de abejas para desarrollar y producir miel de abeja natural, cera, propóleos, polen, apitoxina y hacer un trabajo de polinización en la zona. Porque el ciclo evolutivo de la abeja dura 21 días, el ciclo de vida. Desde puesto el huevo hasta el nacimiento de ella dura 21 días. Ese intercambio de conocimientos que tenemos en la escuela de campo le ha permitido a todas las personas retroalimentarse y refrescar una serie de conocimientos que estaban ahí, digámoslo, como perdidos. Entonces ese compartir de saberes entre apicultores ha sido muy, muy beneficioso. Entonces en el campo educativo ha habido una transformación de nuestros apicultores. Esta miel es la que le sirve a ellas como reserva de alimento para las actividades de la apicultura. Hemos logrado integrar a algunos jóvenes que queremos rescatarlos para que sigan como nosotros en el campo. Que sigan produciendo, que sigamos con la actividad de la apicultura porque trae muchos beneficios trabajar con las abejas. Entonces invitamos a muchos otros jóvenes que vean en la apicultura una oportunidad para que monten su propia empresa. Dentro del trabajo de asesoramiento que tenemos sentimos muy de cerca el apoyo de la Secretaría de Agricultura con el CEAN en un proyecto que se desarrolló y se está desarrollando en este momento para montar 25 colmenas más dentro de nuestros productores. Con esto hemos recibido también la parte de equipos muy importante para nuestro proceso productivo. Está trayendo del campo el polen. En sus patas traseras trae esos dos gránulos para depositarlo en una de estas celdas que está disponible. Dentro del programa de apicultura también tenemos unas giras coordinadas con todos los apicultores para ir a otros municipios, a otras regiones donde están trabajando al igual que nosotros la apicultura. Nos hemos retroalimentado de otros espacios para que la apicultura nosotros la podamos desarrollar a la par que otras regiones lo están haciendo. En el municipio de Santa Bárbara, la cooperativa que tiene su sede en la vereda Quiebra de Guamito tenía una base social desde un tiempo atrás, antes de las capacitaciones, tenía una base social de 23 asociados. La cooperativa de esos 23 asociados comercializaba 8 o 10 toneladas de miel. Ahora con la inclusión de nueve productores más, resultado de las escuelas de campo, que en la actualidad tenemos 32 asociados, se ha incrementado la producción a unas 15 toneladas de miel. Entonces nosotros vemos cómo se puede lograr una solidez social con base en la educación, porque todos estos productores nuevos que están metiéndose en el mundo de la apicultura, que están produciendo, tienen una posibilidad de comercializar a través de la cooperativa de apicultores del municipio de Santa Bárbara, comercializar todos sus productos. Don Elí y Don Jairo son dos hermanos que conocen y trabajan hace 35 años el maravilloso mundo de las abejas. Son socios fundadores de la cooperativa y están convencidos que con la educación y cuando no se pierde un peso, se puede mejorar esta labor y transformar el campo. 35 años de abejas Nosotros empezamos la apicultura hace ya 35 años ya cumplidos. Pues algo, una actividad que todavía no tenía ningún conocimiento y le vi un futuro y sobre todo en la crisis del café fue donde vimos que no íbamos a ser capaces de vivir del café. Entonces había que buscar otra alternativa y esa alternativa fue la apicultura. Lógicamente que en la apicultura hay tecnología pues nueva también, se ha avanzado mucho. Pero son medios de compartir, de experimentar con otros apicultores de otras regiones, de otros departamentos incluso. La parte de la capacitación ha sido muy buena y sabemos que capacitándonos es que podemos salir adelante. Por eso Antioquia, la más educada, yo creo que eso tenemos que agradecerle también al señor gobernador y a la Secretaría de Agricultura que nos ha patrocinado mucho y así pues con la capacitación vamos adquiriendo nuevos conocimientos y podemos salir adelante. Antes de haber todas estas capacitaciones y todo, era pues más difícil tanto la comercialización, la organización, todo porque no había ayudas, no había capacitaciones, eran muy pocas. Entonces unos cuantos tenían los conocimientos y los guardaban como para ellos, muy personalmente. Entonces ahora con la educación y con las capacitaciones y con Antioquia la más educada que hemos tenido, todas estas capacitaciones vemos que sí se puede salir adelante pues porque ya con más conocimientos y más ayudas son oportunidades que tenemos para salir adelante. Entonces hoy en día ya con el apoyo de la Secretaría de Agricultura, el señor gobernador que vino incluso este año pasado estuvo acá en la vereda, es el único gobernante pues que en los años que ya tenemos que viene a una vereda a sentarse con los campesinos a dialogar, a mirar qué es lo que tenemos, qué es lo que estamos haciendo. Le hicimos una petición y fue así como a nosotros se nos dio a los socios de la cooperativa, nos dieron un apoyo muy grande, ¿en qué? Nos dieron núcleo de abejas, o sea una cría de animales, nos dieron overol, guantes y todo esto. Con esto es un refuerzo que nos hizo para que la apicultura saliera más adelante. y con lo que estamos viendo hoy lo que se está dando sí se puede, sí se puede salir adelante tanto en la asociatividad que está creciendo como en la parte comercial porque ya los productos están reconocidos como de muy buena calidad y tienen una muy buena aceptación en el mercado ya de Antioquia y de Colombia se puede decir. Las escuelas de campo de Santa Bárbara han sido de diversos temas y han impulsado tanto lo agrícola como lo pecuario, mango, caña, apicultura y piscicultura. Se demuestra una vez más que con educación y con la adecuada inversión de los recursos públicos se puede pasar del trabajo empírico al trabajo técnico logrado con las capacitaciones. Ha sido muy bonito nos hemos asociado hemos aprendido a trabajar en grupo hemos aprendido con el SENA pues que nos capacitó a tecnificarnos a saber más sobre la calidad de agua sobre cómo optimizar la producción nos brindó el curso de emprendedores en producción y comercialización de especies piscícolas. Últimamente ha estado muy bueno porque la gobernación ha estado en todas partes del campo en todos los rincones del campo ayudando mucho colaborando mucho y esa ayuda se la necesitamos. En la vereda Buenavista se reúne un grupo de personas de Santa Bárbara para trabajar con alevinos antes lo hacían con las ganas de tener sus estanques pero sin el conocimiento de lo que hacían solo aplicaban lo que veían de sus vecinos hoy pueden decir que lo hacen todo con el conocimiento que les otorgó la escuela de campo y que gracias a eso avanzan en un próspero negocio de pesca deportiva y de comercialización de pescado. De lo empírico a lo técnico Para nosotros como grupo esta escuela de campo ha sido lo mejor que nos haya podido pasar Estoy feliz feliz porque ha sido un proceso que lo hemos trabajado con alma vida y corazón me he metido mucho en el cuento porque yo quiero si Dios quiere aprovechar toda esta riqueza que tenemos y ahora ya con todo esto que hay he aprendido mucho 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 y esto no se veía en otras épocas sino ahora Son ocho las familias beneficiadas de esta escuela de campo todas de diferentes veredas hacen el esfuerzo por llegar los domingos a su compartir de saberes para demostrar que cuando no se pierde un peso se puede acceder a la educación desde cualquier rincón de Antioquia Bueno nosotros siempre hemos tenido pesos hace muchos años pero los manejamos de una manera empírica nosotros botábamos el concentrado perdíamos el tiempo pues porque no lo sabíamos manejar ahorita con las capacitaciones ha sido muy importante no sabíamos la temperatura del agua no sabíamos sobre oxigenación en cambio ahora en la escuela de campo y con la capacitación que hemos obtenido pues hemos aprendido a optimizar el tiempo optimizar el concentrado que le damos ha sido muy bonito nos hemos asociado hemos aprendido a trabajar en grupo hemos aprendido con el SENA pues que nos capacitó a tecnificarnos a saber más sobre la calidad de agua sobre cómo optimizar la producción nos brindó el curso de emprendedores en producción y comercialización de especies piscícolas ahorita ya nosotros queremos ser reconocidos a nivel del municipio sí vender en los restaurantes en las carnicerías y además de esto tener pesca deportiva porque aquí en Santa Bárbara la gente los fines de semana no encuentran que hacer no hay como sitios para la gente salir entonces que esta sea una oportunidad la educación acá en el campo pues no se había antes no se había visto pues que llegaran estos programas al campo así como lo estamos experimentando ahora esto nos ha permitido mejorar la calidad de vida también para mejorar la economía los recursos económicos ya que acá en la vereda y en general en Santa Bárbara pues hemos vivido del café y esto de la piscicultura es algo nuevo y es algo que nos gusta mucho y que lo estamos aprendiendo a trabajar entonces por ende se va a mejorar la calidad de vida la alimentación se va a generar algo de empleo entonces la educación en el campo ha servido muchísimo se puede mejorar mucho porque nosotros a nosotros casi nunca nos tenían en cuenta para nada y ahorita vemos que que la gobernación nos ha tenido en cuenta para mucho para muchos proyectos y nos han apoyado mucho donde tocamos puertas ahí nos colaboran desde que estemos unidos entonces ahí vemos que estar unidos vale la pena y yo creo que aprovechar el momento para darle los agradecimientos a la gobernación de Antioquia al SENA al municipio a la UMATA quienes han sido las personas que nos han apoyado mucho en este proyecto y agradecerles a ustedes por darnos la oportunidad de mostrar lo que estamos haciendo Escuela de Campo el programa agropecuario de Tele Antioquia mi canal que se transmite todos los domingos a las 9 de la mañana con repetición los viernes a las 8 y 30 de la mañana además puedes ver los capítulos en YouTube interactuar con nosotros en nuestro grupo de Facebook Escuela de Campo Tele Antioquia o escribirnos a nuestro correo electrónico escueladecampoantioquia arroba gmail.com los esperamos en un próximo capítulo y recuerden que con la educación estamos transformando el campo Visítanos en www.antioquia.gov.co o llámanos a la línea 018000419000 y desde Medellín 4099000 Antioquia la más educada